¿Qué más puede esto? Flow, quiere hacer la vaina del spawn de los C4 ¿Por qué esa gente intentan hacernos a nosotros? Esto es la canción que va a tener Flow, mira, esto es la canción que va a tener Flow De Pedro Que palomo Flow A mí me sale que Flow está fuera de la partida Flow también Un 4 para 5 Y me ganaron el fucking cabrera Coge tú una Frost, por favor, una Frost No tengo Frost Una pregunta, mi juego se buggeó Sí Tú sabes que tú no sales aquí, pero te di el personaje Te di en a Frost Para que te quejes, pues si te matan por la espalda Que mi, mi, mi vaina está buggeada Yo lo voy a correr No te crees, no te he doñado Sí, te he sacado Eso es lo que le pasa a la gente siempre No te he sacado Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico Asegúne en la sala Cubre los hands en partes No puedo, no puedo Yo, yo soy Doc Yo soy Doc Yo soy Valkyrie Ehh, Tabiara, que es el Tabiara Pone una cámara para acá, Pedro Que p*** Ah, ahí Ahí está el drone Ahí está el drone Reponiendo cargador Casi está buena esa Casi está buena esa Buena, Pedro Buena, Pedro Buena, Pedro Ehh, esta cabrón Yo me voy aquí Jajaja Venían los cinco por ahí Venían los cinco por ahí, loco Venían los... Ellos venían a rushear Pobre de ellos Chequenme atrás a Pedro Pa que no se me meten Dime con el stand ahí adentro En... En... En dinero Pa que no me maten a ese I can do nothing, bro Chequen por ahí Look at the... Pa que, I'm looking at... Yo maté a Teichel Y a una Jhin, loco No me maté a Pedro No me maté a Pedro No me maté a Pedro EISUUU FUTIN, Pedro FUTIN Tú está loco Y tú qué es los milagros siten Ven para acá, ven para acá Yo te te olvidé ¡Ay, tu eres dog! En la cabeza, ¡dipáramelo en la cabeza! Aquí, aquí, ¡hatch! Dinero, ¡hatch de dinero! ¡Diabro! ¡Diabro! ¡Las one, bolito! ¡Las one! ¡Pero eso va a ser full team! ¡Que, que, que! ¡Mátalo! ¡Dalón! ¡Mátalo, Pedro! ¡Ey, diabro! ¡Diabro! ¡Flo! Me hice la partida por ti ¡Diabro! ¡Claro! ¡Si! ¡Fuatelro! ¡Fuatelro! ¡Haz de tener que queteis! ¡Yo que yo fui de meter el Terme, pero te dejé que lo maté! ¡Ahhh! ¡Fuatelro! ¡Casi, casi, loco! ¡Tú viste como me le tiran el Terme! ¡Este tipo se cree como un Spider-Man! ¡Si te doy! ¡Dum! ¡Onde tú vas! ¡Yo, wey! ¡Eso es un clip, bro! ¡Es un maldito clip! ¡Deben localizar el contenedor de riesgo biológico! ¡Vue, espérate! ¡Ven esta partida! ¡Vue, a ver si me hago más! ¡Vue, a ver si me hago más! ¡Vue, a ver si me hago otro clip en esta partida! ¡Esa gente no se ven! ¡Yo me hice un spawn de dos gente, Flo! ¡Aterrol! ¡Bien hecho! ¡Contenedor biológico localizado! ¡Loco! ¡Yo soy el más mierda del clan! ¡Cuando yo me hago un clutch y una vaina rara! ¡Diablo! ¡Pedro! ¡No! ¡A 3! ¡Le di a 3 tigres! ¡Diablo, loco! ¡Yo quería el Ace! ¡Yo, yo, 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 yo me quedé pensando! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Yo le do a 3 tigres! ¡Destuye esos bandits! ¡Vayan a la posición! ¡Yo le do a 3 tigres la asistencia! ¡Eso te ayuda, loco! ¡A que estés más bajito! ¡Cuidado! ¡Que no te hagan la misma jugada! ¡Diablo! ¡Aterrol! ¡Vamos a pusharle a esa gente! ¡Vamos, Flo! ¡Vamos, Flo! ¡Vamos, Flo! ¡Bueno, pusheo! ¡Vamos, Flo! ¡Me mataron a la tipa esta! ¡Vay a pushar con él! ¡Vay a pushar con él! ¡Bajo el tibo, con todo! ¡Nooo! ¡Vamos, la maté! ¡Vencen los atacantes! Saco yo La creta, ese tipo no te mato porque es una basura Ese tipo una basura Le di un chance, le di un chance, yo le pude matar hace tiempo Ese tipo una basura, tu lo estabas viendo dronia Si, yo estaba dando chance que se acabe de... Loco, primera vez que el alma de Valkyrie mata Yo he usado a Valkyrie y le he dado... Ese tipo se ve de un fucking cardero, give me that bitch Loco, tu sabes por que yo me la hice? Porque tu eras doctor Yo me quedé a 30 de vida cuando hice el spawn Me encontré, iba saliendo, me encontré la gym En el frente Cuchillazo Y bala pa' fuera Y después de 4 Yo pensaba que yo me lo mataba todo, yo vi a 4 gente loco ahí, en ese túnel A4 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 Un solo tablazo que yo le doy Un solo tablazo Flow, 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 ven, ven Voy a tirar la cámara para que tú le hagas el spam No, 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 ¿qué spam? Deja que ellos se metan Los atacantes localizaron el contenedor de riesgo biológico Será detectado si permanece en esta zona No se vuelven a meter por aquí Ni por diablo Quiero abrir todo, pero no quiero abrir el hash que yo estoy diciendo Mírame la cámara de túnel Túnel es imposible en la posición de rastreo Arriba alguien ¡El diablo! Se van a meter objetivos Maldito Me violan dos tigres Cayó uno en la trampa Sí, pero me violan Hay en objetivos No sirven aquí No sirven aquí Maldita sea Mira como le bajan a este por la cara Quítese usted también Maldito lesión Maldito lesión Y yo intenté correr Y yo intenté correr como Le tiré tiro Y dime para el otro lado Y en el otro lado Y en el otro lado me estaba esperando Leon, loco A mí me tenían fichado Eh, mañana Mañana, mañana Mañana jugamos una personalizada Todo Un 5x5 Clan red Sí Sí El que se una Yo, Erick Tú, Flow Monster Anthony Un 5x5 Sí, mira Ah, tenemos varia gente En realidad Está Olby Mira Olby, sí Olby Ahora mismo Con lo que yo tengo Con Tao Sunset Está tú Está Erick Está Flow Tú y yo Está Olby Me salió en la cara Loco Te roe Inversión en 10 segundos Mírame Vamos a hacerle Vamos a hacerle rush Vamos a hacerle rush Están abajo Están abajo Sí Sí, están abajo Diablo Me ha quedado dentro Jabeira está en vaina Loco She's upstairs Diablo, Flow Lo duerme Todo con la cámara Con todo Con todo Pero no Viola, Loco Quítese ¿Qué está haciendo? Mira, mira, mira La querida Diablo Yo lo iba a matar Yo lo iba a matar Loco Cuídalo Flow, coge No lo va a ayudar No lo va a ayudar No, coge Sí, te va a matar Eh, 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 Flow Te va a matar Por Flow Ah Maldito Flow Oh, Flow Recarga Oh, Flow Porque saca la pistulita Métase el objetivo Métase el objetivo Porque tú puedes cargar Tú puedes recargarte Si normal Y me dejaste morir Por tu culpa Me falló todo tío A la cabera Bueno Mata esa mierda Oh 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 Mierda Maldito Flow ¡Bora el juego! ¡Bora el juego! ¡Bora el juego! ¡Mira esa vaina! Diablo Uh, nasty Yo Bora el juego Que bora el juego ¡Bora el juego! ¡Bora el juego! ¡Se lo dio el mismo! ¡Se lo dio eso a él! ¡Se lo dio eso a él! ¡Estará buena que hizo! ¡Un turn on! ¡Loco! Da... Vamos Lesbiones That was nasty That was... That was... That was fucking nasty That was 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 nasty If I had my sister to the video I would've killed them Si yo tenía msisis a más arriba Si yo juego así yo voy a matar así Una persona así Pero... Como no puedo contra el arma de... Dos personajes una vez Es el nombre ¡ABAJO! Yo, that was touchy as fuck. Loco, yo quiero jugar a Rainbow en... Yo quiero jugar a Rainbow Six Six en Xbox, loco. ¿Es lo mismo mierda, loco? ¿En qué tú lo quieres jugar? ¿En... qué sé? En PCA... This look cool. It's cool. Es más fácil de me voy a decir, tú tienes más... Spumpy, ¿qué más Spumpy? Spumpy conmigo. I will do it. I will do it. Why not? Los atacantes de localizar en el contenedor de riesgo biológico. Poniendo alambre de púas. Pero no te vas a respawn, no te vas a respawn. Pero todo. Yo arriba, Flow y Jager están abajo. Ya, pero estamos preparados. Preparados. Vamos. El drone atacante localizó el contenedor de riesgo biológico. Dentro en una zona bajo control enemigo. Abandonen. No descubrieron. ¡Ay! ¡Ay! ¡Un Bleach! Vámonos. Pedro, tú no estás cubriendo el maldito túnel ese. ¿Qué túnel estoy yo cubriendo? ¡Shh! ¡Shh! ¡Cállate! ¿Por qué lo dices eso? ¿Por qué? No, no. Ese tipo no se muere. ¡Vete al principal! ¡Principal! ¡Un Bleach! ¡Ayúdalo! ¡Pase! ¡Me violan! Dos tiros. Dos tiros. Dos tiros que tú le den al pecho. Velo ahí. ¡Cayó en trampa! 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 ¡Interrógalo! ¡Interrógalo! ¡Que aprenda! ¡Que aprenda! ¡Velo ahí! ¡Es tu última oportunidad! ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Cayó en trampa! ¡Los atacantes se están asegurando el contenedor geológico! ¡Intervenga! ¡Eso, tú estás muerto! ¡Eso, tú estás muerto! ¡Eso, masacre! ¡Masacre! ¡Masacre de que hice la ASP! ¿¡Que?! ¡Que? 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 ¡Que mira! Que no que no sirve. Este te pasa a tragar la bala. Este chines de mierda. ¿Y ni cómo? ¿Cómo... ¿Cómo vamos para levantar si no pueden mirar en la mierda? ¡Loco! Gin es mujer mía. Te mando un mensaje por el WhatsApp. Me mando a decir que te digan... balas ricas, ricas saben, ricas con sal me la comí con sal y limón con sal y limón con sal y limón vamos para la open area loco yo no se para que diablos voy a estar por ahi loco yo creí que Pedro esta corriendo el túnel y el tigre del capitán se metió por ahi Pedro túnel y se meten por el túnel otra vez esa gente no aprenden se hubiera tabo en túnel y me lo mato otra vez loco las tres rondas que yo defendí no creo que dos o tres rondas que he ido a hacerlo las tres veces he matado por los menú a uno loco no aprenden estos tigres diablos me desesperé yo tenía que parar que Blitz se comía la trampa y le fallé muchos tiros loco se vayan para arriba loco para yo sazonarlo loco donde están abajo otra vez con pases la caballera no esta jugando esta la sala que te lo interrogais a ti tu a ver ¿Para qué? ¿Qué? ¿Para destruirte a ti? Este maldito capitán no falla aún en todos los rounds. Este es tesoroso en todos los rounds. ¿Qué perro? Esperó que yo abriera mi drone para ponerme un mute. Cuidado ahí, flow. Dronea, 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 dronea. ¿De dónde? ¿Cómo? ¡Yo le estoy disparando! Tiene un pica asesino, Pedro. Tíralo un granadazo. Loco, aprende que ellos siempre apuntan a cabeza. Yo se lo voy a robar. Último miembro de los enemigos aseguren la sala y protejan el hilo contenedor. ¡Está ahí, miga! Muérete, esa tipa aguanta bala. Esa tipa aguanta bala. Chequea, 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 chequea. Como cuatro hechos le di, loco. Y lo malo es que se ve la sangre brincando. Sí, la sangre. Esa tipa... Esa tipa está bañe en sangre. Bueno, gente, esta fue una partida para el canal. Yo no sé para qué tú te pones mi bug. No te pongas mi bug. Loco. Mi bug. Cállese. Volvimos ahora. Flo, despídete al video. Pedro no sigue. Bueno, Pedro careó por la primera vez en cuatro igualados. Que Dios le bendiga que se mejora. Tú hicimos lo mismo, que yo tengo una asistencia más. Yo soy el líder del... Yo soy el líder del team. Y yo me salí yo solo.